Yo sí tenía ganas de venir para acá. Mañana me llevo un cerrado de pan y un bole gancho de esos dobles sin cara. Una vez estaba tomandito, les voy a echar una historia. Estaba tomándome unos tragos que una amiga de Río de Oro me mandó a la botella y yo le dije, yo soy indestructible, yo tomo y no sé qué. Y me senté en un mueble y me puse a beber y no me moví del mueble. Cuando vine a ver, caí de jeta. Ustedes son tesos, mucho trago sabroso, pero de todas maneras, lo intentamos otra vez. Jugaremos, muévete, luz verde. Ay, dilo, que yo hace rato lo dije Y que tú tenías amores conmigo Ay, dilo, que yo hace rato lo dije Y que tú tenías amores conmigo Por ese rato de los motivos que han construido Y del amor de nosotros Y negra, me ni puse bien conmigo Que yo haré lo mismo por el de nosotros Ahí están las mujeres luchadoras Las mujeres empoderadas Que no se deja de nadie ¿Dónde están? Ay, dilo, que yo lo dije Y haz lo que yo lo hice Ahí está Ahí está, ahí está la verdad Con sabroso un apoyo Bando de las mujeres Luis Ernesto Rosso Manigueta, Pimpe Sala Y Carlos Alonso con cariño Y la gente de arriba ¿Cómo se siente? De este lado ¿Cómo se siente? Mi gente de atrás Me alzan la mano Mi gente de atrás Mi gente de adelante ¿Dónde está mi gente de adelante? Eso Cristian Chanel en Cócuta Mi blanco Mi hermano Oye, mi yermedrano Seguí así pa' que veas No te corrijas Que te voy a dar los chocolates Y la mano arriba ¡Arriba, beso! ¡Ey, ey, 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 ey Y ella haga lo mismo conmigo Y deje de que yo quiera sin duda Y ella haga lo mismo conmigo ¿Y mi sombrero dónde está? Todas las muñecas están con los sombreros menos yo ¿Y mi sombrerito dónde está? Ay, dilo que yo lo dije Y hazlo que yo lo hice Así, madre ¡Pollo! Lo que eran las mujeres, ¡Pollo! Nuestro concejal, Nacho Barrera ¡Por cariño! ¡Pollo! 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 ¡Pollo!